Hola, me llamo Leonora Lutlice, tengo 25 años, soy cariana y bueno, me gusta el modelo de modelaje, porque yo necesito viajar mucho, conocer muchas personas, estar en eventos importantes, conocer diseñadores, su marca de ropa, estar siempre bien maquillada. Bueno, creo que podría ser la imagen de una marca, porque soy una mujer que tiene personalidad y tiene una historia de clase. Yo he dejado de mi país sola, mi familia y he venido acá en Perú hace casi tres años, entonces creo que para la marca puede ser beneficioso, porque proyecta la idea de un espíritu valiente, de personalidad, de toma de decisiones, de fuerza y muchas navidades.